Me parece buena la incursión de Alexis Canelo, vamos a ver si no está muy suelto o si puede hacer esta asociación con Rubén Zambuesa que sería muy peligroso así que Toluca, ojo, en los primeros minutos si tiene el control y la posición de la pelota en la media cancha va a ser peligroso ¡Como en esta jugada que generaba Rubén Zambuesa, disparo y rebote! ¡Gol! ¡Gol de Toluca! ¡Así lo cantamos en locura! ¡Amarren a las vacas, suelten los chivos! ¡Porque el Diablo ha marcado el primero en el Nemesio! ¡Gran jugado de Rubén Zambuesa! Y es que ya lo decía el señor Mario Tello, Rubén tiene libertad y te va a hacer peligro te va a generar jugadas, así lo hizo, toma el balón desde medio campo aguanta muy bien como es su estilo, deja para Pedro Alexis Canelo el tiro sobre la salida de Carlos Felipe Rodríguez y simplemente le queda medio gol ya con la portería abierta a Michael Estrada que termina rematando para poner el primero de los Diablos uno por cero prácticamente el gesto de Michael lo dice todo, el gol es tuyo hermano le dice a Canelo simplemente lo empuje y lo cacheteé pero la jugada, señor Mario Tello es para el hombre más distinguido de los Diablos en lo que llevamos de este torneo el señor Rubén Zambuesa Gran jugada de Toluca, la recuperación en media cancha terminaba el comentario y hacía énfasis en poder tener el balón en poder tener esa confianza un hombre que tiene toda la experiencia que hace un recorrido importante hace una finta que va a abrir hacia derecha hace una finta recorta hacia el centro y nuevamente continúa no van dos a la marca me queda claro que San Luis la pierde desde el momento en el que le dan el espacio a Rubén Zambuesa que aprovechase un cambio de ritmo y con una visión extraordinaria con la mirada hacia izquierda define hacia la derecha en donde encuentra perfectamente a Pedro Alexis Canelo que alcanza a puntear la pelota con tres dedos ahí el arquero que se queda no la esperaba y en el rebote como bien lo mencionas llega la primera anotación para Toluca deja el esférico atrás de media luna saca un disparo bastante pobre no tiene ningún peligro y Michael Estrada hace una buena cobertura del esférico y ya deja el balón después se equivoca me parece que Javier Güemes en un intento de cambio de juego para Rubén Zambuesa y ya recupera el conjunto de San Luis aquí viene por la banda de la izquierda el centro zorrito el disparo gol de San Luis nuevamente se quedó dormida toda la zona defensiva absolutamente toda llega San Luis por la banda de la izquierda verterame el argentino llega solito frente a Luis García simplemente cachetó el esférico y dice tranquilos todos porque esto está uno por uno y es que justo cuando estaba dándole una distinción a esta línea de cinco vean nada más dormidos completamente ahí entre el dedos Aníbal Chalá y me parece que Gastón Sauro no sé quién no el dedo estaba marcando era Aníbal Chalá y Gastón Sauro los que se quedan parados y le abren la puerta verterame para que así solito ponga el uno por uno ay mora pide perdón hijo mío como lo estás haciendo porque qué mal está la central de Toluca pues nuevamente las desconcentraciones para el cuadro de Toluca sobre todo en la parte baja en donde en un contragolpe toma la pelota el equipo de San Luis y meten una una diagonal importante proyección hacia el frente y un centro en donde hay cuatro hombres de Toluca que les pasa todos el balón para que llegue el argentino y simplemente la cacheté ponga el número uno para el San Luis se había marcado ya falta antes de esta jugada Mauro Quiroga no lo puede creer Toluca se salvó ya del segundo ay mamacita Chepo empieza a temblar porque las cosas se te están saliendo del guacal aquí viene el conjunto de los diablos solito Alexis 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 gool alto 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 porque se ha marcado algo dice Diego Montaño fuera de lugar señores así que se anula la jugada de los diablos no veo fuera de lugar señor Mario Tello usted con las dioptrías dígame si es que yo me equivoqué pero creo que esto es digno de revisarse en el bar y me parece que me acaban de quitar ese grito de gol tan bonito que me estaba saliendo y se tendrá que revisar en el bar o estoy equivocado señor Mario Tello pues si hay una hay una duda ahí del árbitro central una jugada con una proyección al frente donde la tuvo nuevamente el conjunto de San Luis había desaprovechado el que perdona pierde se estaban lamentando y viene una jugada muy rápido un despliegue hacia el frente para el equipo de los diablos rojos del Toluca otra vez Pedro Alexis Canelo en donde sí hace muy bien la jugada hace muy bien el recorrido tiene el tiempo y el espacio de quedarse justo cuando está el balón ya en movimiento después del toque lo vemos que sale preciso y esto hace que anide con tres dedos ante la salida del arquero y el balón se vaya al fondo ante la duda y la primera impresión de el árbitro central no marca el gol lo anula y después tiene que rectificar ante el reclamo de los escarlatas con toda la razón pues ahí está entonces la revisión del VAR todavía todavía está en duda si esta anotación es válida desde el primer punto de vista nosotros aseguramos que es la anotación tendremos que rectificarlo con el agente del VAR así que pues ve preparando el grito querido Sergio porque no hay fuera de lugar Alexis Canelo empalma muy bien la pelota la manda al fondo de las redes es el dos goles por uno a reserva de que lo confirmemos pero Toluca está muy cerca de tener nuevamente la oportunidad de irse al frente estamos ya esperando la revisión por parte del VAR y las indicaciones y ahí está la anotación para Toluca efectivamente ya había dicho ya la equivocación de Michelle Morales la bandera número uno así que ahora sí ¡GOOOOOOOL! ¡De los Diablos! Pedro Alexis Canelo pone el dos por uno y al final Karen Díaz tiene que rectificar y dice ¡GOL para el conjunto! ¡Escarlata dos por uno! marginó de selección un tiempo y que vino a la baja futbolísticamente hablando cuando me parece que Alfredo Talavera pasaba por el mejor momento dentro de su carrera futbolística con una madurez y una seguridad que la transmitía hacia todos sus compañeros después de esta platicamos porque se viene el embate de Toluca señoras y señores ¡SÍ! ¡GOL! de Toluca cuando platiquábamos en la parte baja que no te extrañamos Alfredo Talavera llega hacia la izquierda el factor importante llega Pedro Alexis Canelo y ante la marca férrea y ante un zapatazo y ante un golpe que queda tendido en el terreno de juego si al final la manda a guardar Toluca lo está ganando tres goles por uno levántate Pedro Alexis Canelo que ya metiste gol lo tienes que festejar otra vez Rubén Zambuesa abriendo por izquierda llega Alexis Canelo para mandar el balón al fondo de las redes gracias Michael gracias Zambuesa otra vez la media cancha y ahí está Pedro Alexis Canelo llegando temprano a la cita ante la barrida y una jugada de Pum Donor se lleva la tercera anotación se duele pero en el alma lleva lleva la anotación Toluca ya lo gana tres goles por uno y esto se está volviendo literalmente la locura FM la pasión por el gol de Toluca la pasión por Pedro Alexis Canelo minutos cincuenta muy temprano Toluca aprovechando ya lo gana tres goles por uno embate del San Luis que quiere meterse muy pronto en el partido en esta parte complementaria para ver si logra tratar de meter una anotación que lo meta al partido y ahí se viene una falta dentro del área querido Sergio se viene la pena máxima para el conjunto de San Luis ya taladraba este jugador y al final se marca la pena máxima será oportunidad para el San Luis de poner los marcadores el marcador de tres goles por dos ante el reclamo de José Manuel Chepo de la Torre una jugada bastante polémica pero al final pues ahí está Matías Catalán dentro del área ya taladraba es zancadillado por el mismo Chalá y si se marca la pena máxima pues una jugada muy apretada que no existía el penal rigurosa no la van a revisar al VAR pero bueno el jugador inclusive le pegó a Chalá y se dejó caer si la verdad es que pues bastante bastante dudoso este penal incluso Zambuesa sigue dialogando con Diego Montaño pidiéndole por favor que vaya a revisar al VAR la supuesta falta el Chepo de la Torre no lo puede creer digo al final de cuentas sabemos que con un gol se pueden meter al partido el conjunto potosino y le puede complicar el accionar a Toluca que estaba teniendo un buen partido pero había dicho la zona más endeble de Toluca es la zona defensiva Nico Ibañez será la encargada de cobrar la pena máxima y habrá que ver señor Mario Tello aquí viene la prueba de fuego para Luis García que se estaba llevando sus halagos que le iba a pedir le iba a pedir usted que le hiciera pues un un quetellito aquí viene la prueba de fuego señor Mario Tello atención que se viene Nico Ibañez prepara apunta dispara ¡Va! ¡Gol! ¡Gol de San Luis! Nico Ibañez desde los doce pasos prepara apunta juega ¡Bum! ahí está liquidando al arquero Luis García no existía penal tuvimos la oportunidad de verlo ya dos veces en el monitor bueno pues ahí está el San Luis que a corta distancia tres goles por dos un disparo potente nada puede hacer el arquero Luis García de los Diablos Rojos del Toluca le pega e impacta con la parte interna del zapato Nico Ibañez le está dando la ventaja por supuesto al conjunto de San Luis y sí tres goles por dos minutos número 59 Sergio Reyes así lo viviste pues ¿qué le puedo decir señor Mario Tello? sin duda sin duda la verdad es que un penal bastante bastante dudoso en el cual parece que no hay contacto por lo menos no directo por parte de Aníbal Chalá sin embargo el árbitro Diego Montaño no lo duda dice penal y Nico Ibañez lo cobra fuerte al centro prácticamente no lo angula mucho pero termina engañando a Luis García que nada puede hacer